De hecho, más que yendo, ya estás live. ¡Esa! ¡Qué bueno! ¿Cómo arranca esto? ¿Cómo arranca? ¿Vamos a escuchar los dobles? Bueno, te perdono porque sé que estás haciendo pruebas. Quiero ver cómo se ha escuchado, porque tenemos problemas con el audio, entonces... Hay problemas técnicos. Problemas diferentes, de diferentes zonas. ¿Sí? No tenemos siempre problemas técnicos. Pero... ¿Son el único tipo de problemas, aparte de los mentales? Y bueno, pero ya son dos. Problemas técnicos y mentales. Ahí tenés un par más de problemas. Bueno, pero cuando tenés problemas mentales no te das cuenta que los técnicos son diferentes. Bueno, eso es lo que vos querés ver, no lo que ves de afuera. No, está bien. Yo reprobé el curso de visión objetiva, así que no sabría decirlo. Dejé de ser objetivo. Hace mucho tiempo. Cuando jugué al telequino y no gané. Ahí dije, la objetividad no funciona. ¿Por qué por eso? Bienvenidos al podcast de dos tipos que charlan. Un domingo lluvioso, acá. No sé, por allá, por esos pavos. Creo que también. No me acuerdo si fue hoy o ayer que estuvo lloviendo. Pero en algún momento estuvo lloviendo. Así que es un fin de semana lluvioso. Hola, Douglas. Buenas, Douglas. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Douglas. Sí. Sí, qué lindo verte también por acá. Sí, tenemos la tradición de comenzar un poco más tarde de lo que se debe comenzar. A veces es por voluntad propia, a veces no. Hoy no ha sido por voluntad propia. Estábamos reunidos desde antes de las nueve, pero había problemas técnicos. Así que... Doy fe. Así que, bueno. Encontramos una alternativa y ahora podemos escuchar a Artu. Porque si no, hacíamos un programa de un tipo que charla y un tipo que monologa. No es muy divertido, que digamos. Y uno que hace mímica en stream. Claro. Sin cámara. Bueno, pero por chat te iba diciendo las señas que hacía. Claro. Ahí está diciendo. Re largo. No terminaba más el programa. No servía. Así que, bueno. Sí, tenemos un Artu audible. No, qué cojo. Pero sí, estamos. Estamos. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Es domingo. Fin de semana largo acá, Manto. Ay, qué lindo. Pero acá sí. Aparece el carnaval. Aparece ahí. Sí, por acá también hay carnaval. Y hubo niños tocando timbre, pidiendo golosinas. Y eso es en Halloween. Así que se están abusando porque tienen disfraces. Y bueno. Pero está bien. Es una buena estrategia. Estoy disfrazado. Ya lo hice. Claro. Hágame con caramelos. Es lo único que te pido. Mi mamá me obliga a llevar un tupper lleno de bonobones. No vendemos acá. No damos bonobones acá. Estamos en Europa. No me importa. Los conseguí. Viste. Sacaba un arma de mi trabé. Se pudría todo. Te revolaba. Bonobones del 83. Ya estaban duro como piedra. Tenía un cascotazo de chocolate. No. Los niños salían corriendo. Dame mi bonobone. Viste. Viste. Vos neodulas y con pistolas. Claro. Tenía ahí como que se andaba re armado el chon. Sabía que no le iban a dar y se prendía fuego. Jajaja. Pero... Vos neodulas serían más o menos. Pero ¿cómo le vienen pasando? Están festejando el carnaval. Fueron a revolver la espuma a alguien. Era con espuma ya, ¿no? Sí. Yo en los carnavales no nos revolvíamos nada. Nos tirábamos con la espuma. Hablemos con un poco más de propiedad. Si no, van a decir que éramos todos unos inadaptados de niños. Y en cierto sentido tienen razón. Pero no por la espuma, digamos. Ok. Así que... Yo igual me imaginé por un momento a voz de pibito agarrando, ¿viste? La latita del rey momo. La clásica. La que te vendían toda la vida. Y reboleando la lata. Porque no habías terminado de entender bien el juego. Era como, che, hay que tirar espuma. Y el loco que reboleaba el frasco, ¿entendés? Venían todos los niños llenos de chichones. Claro. Y el chabón seguía, ¿viste? Los pies iban. Papá, llévame a casa. Y el loco reboleando la lata del rey momo. ¿Qué pasa? ¡Vamos los carnavales! ¡Vamos los carnavales! A ustedes, ¿no? Sí, yo siempre jugaba con la lata. Era la parte más divertida. Yo fui a los carnavales cuando era niño. Bueno, yo alguna vez te había comentado que bien de niño. Y era socio del club Atlético Argentino Junior. No porque fuese del equipo. Sino porque quedaba relativamente cerca de mi casa. Entonces, tenían pileta, tenían quincho, tenían toda la bola. Nos hacemos socios. Íbamos ya. Y hacían carnaval ahí adentro. Y te vendían las espumas, toda la bola. Y siempre se terminaba armando guerra de espuma. De niños contra niñas, por lo general. Ok. La parte chistosa. La más bardo, digamos. La parte chistosa es que eran las niñas las que se juntaban para atacarnos a nosotros. Ok. Se abusaban porque éramos pocos. Pero bueno. Pero también estaba lindo cuando aparecía la murga, viste. Ahí uno miraba cómo estaban hechos los trajes. Es un labio. No, yo de niño esas cosas no le daba bola. Yo era espuma. No, la música. La murga es una música muy festiva. Sí, pero digo, no me iba a sentar a detenerme a ver la festividad, los trajes. Nada de eso. Yo era dame puma, vamos a rebolearle latas a la gente. Ah, eras de Team Douglas, digamos. Claro. Está bien, cada uno hace lo que puede, ¿no? O lo que quiere. Sí, dentro de las posibilidades. Pero bueno, creo que sí. Creo que en nuestra familia fue quedando un poco eso de llevar a los niños a la murga. Creo que nuestra etapa quedó. Hay gente que sí sigue yendo a la murga. Pero creo que ya no es tan, tan popular como era en nuestra época, ¿no? En nuestra época vos ibas y te veías a todos los pibes del barrio. Sí. Yo creo que hoy tal vez no van todos los chicos del barrio, sino que puede que vayan, o sea, el 50%. Principalmente porque mucha gente no se banca el tema de la espuma, ¿viste? Que te tiran, que... Vos decís que la gente está más susceptible, está más hincha pelota. Nada, me tiré la espuma y me arruiné ese cabello. Sí, también un poco ayudó esto de la pandemia, ¿no? Un poco a cortar de cuajo un poco la aglomeración de personas en un solo lugar. Definitivamente, pero antes de la pandemia igual ya... Pero antes de la pandemia ya se venía cortando, o sea, creo que ya... O sea, sigue habiendo murgas, sigue habiendo un montón de eventos. No estamos hablando... Estamos hablando un poco... ¿Cómo te indula? No, 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 no. Bueno, un poco sí, dale. ¿Viste cómo te conoce Artugrash, mi amigo? Te tiene carado. Sí, no, bueno, bueno, sí, dale, revolvemos. Echémosle con un encendedor, ¿viste? El chabón llevaba un axe de la casa, ¿viste? No entendía, ya no entendía nada. El tipo iba a la guerra, ¿viste? Se le acababa la espuma, ¿viste? Bueno, ahora toca el lanzallama. Casalas Molotov. ¡No, pará, nene! No es una guerra, era guerra de espuma, ¿viste? Ah, yo me olvidé de la espuma y solo traje la guerra. Pero sí, yo creo que se perdió un poco eso. No sé, tal vez en el chat me pueden corregir y me dicen No, flaco, nunca fuiste un corcho y ahora está mirado. Yo hace un montón que no voy. Dejé de ir, creo que a los doce, por ahí. Como que tus papás te llevan como Sí, sí, anda a correr ahí con otros niños, no molestes. La cámara de espuma no importa, yo traje cemento. Se armaban bochones y se rebolían piedras, ¿viste? Ay, qué linda experiencia. La gente estaba dando burgas de los pies con tapados la boca, ¿viste? Se tiraban. La mejor parte es que sabemos que es real. Yo creo que hubo. Creo que en algún momento se habrá hecho alguna guerra de espuma que terminó, tal vez a las piñas. No sé si a los piedrallos, pero a las piñas yo creo que terminó. Seguramente pueden, sí. En algún que otro sitio. Pero cemento sin grava porque somos civilizados, me parece bien. No, aparte de la espuma tenías también la serpentina. Que era ese... Sí. Ni siquiera ese que era, era pegajoso, lo único que me acuerdo. Era como un hilito, como un moco largo. Era un choricito de pegote. Era una cagada, yo prefería la espuma. Y la espuma era un poco más divertida. Te podías hacer una barba de Papá Noel cuando te sobraba. ¿Vos te la tirabas en el cabello y la usabas como gel? Y terminabas teniendo tipos pirinchos a los Hellraiser? Claro. Listo. Para Hellraiser es el que tiene clavos en la cabeza. Me estoy confundiendo de personaje. No puedo ayudarte. Creo que sí. No puedo ayudarte. Me encantaría, pero no puedo, amigo. Eran momentos agradables. Sí, creo que nos marca un poco la niñez, ¿no? Creo que por lo menos una vez, una vez en tu vida fuiste a un evento, un corzo, alguna murga. O tal vez fuiste más a los carnavales que ya son más grandes, que son pagos, que te sentás en una grada y hay poca rivalidad. Nunca, nunca pagué. Nunca pagué por... No hablo de vos. No hablo de la gente en el chat. No, no. Yo todo lo que decís me lo tomo personal. No, pero vos todo te lo tomas personal. Pero hay gente que está, no sé, en YouTube. Puso play y el tipo dice, sí, tenés razón. No fui a un corzo, pero fui a Hong Kong. Después de correr el queso, porque también se hace ahí un evento muy importante del queso, te pone eso en el comentario. Fuimos con mi viejo, cruzamos la frontera, nos subimos en burro y fuimos a un... un carnaval donde se tiraban tres tiros y había pintura. ¿Todo eso me va a comentar? Dale like y suscríbete. El tipo del comentario te lo decía, qué bueno, hacía el trabajo por nosotros. Claro, nos daba una re mano, ¿entendés? Es Pipo, es un fenómeno, vive ahí en la Ferrer. Ah, está, Pinge se llamaba, Hellraiser la película. Es como llamar a Samus Aran, llamarla Metroid. Más o menos lo que me mandé, ¿no? Así que menos mal que no había ningún fan de esa serie, porque me hubiese venido a buscar a casa y me iba a dar con un clavo en el codo. Estaban todos los seguidores, ¿viste? Con la antorcha. Y yo sé que no es una serie. Hablo de serie de película, no me sigan corrigiendo. Tenía los dedos sobre el teclado y me iba a decir, pero no es una serie, son películas. Pero creo que el curso era divertido. Tenía esa gracia de que hacía calor, que no querías estar en tu casa porque estabas todo pegajoso y tenías un ventilador que te tiraba en la cara aire caliente. Sí, teniendo la opción de estar pegajoso en tu casa o estar pegajoso fuera por espuma, junto con amigos y pasándola bien y es mejor estar pegajoso con espuma, ¿no? Con la people, digamos. Claro, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo sabía, Dula, ¿viste? Te conocemos. Es que yo lo veo armando ya las bolitas de cemento, ¿viste? Que se puso arriba. Ella se quedó sin espuma hace mucho tiempo, ¿viste? Entonces ya entra directo así. Qué lindo, qué bueno estar entre amigos. No, sí. Tendríamos que ir todos juntos a un corso y a ese quilombo. Pero bueno, ¿vos eras de sumarte y de bailar y ese tipo de cosas? No, yo por considerarme, digamos, músico, me gustaba mucho la murgalo cuando venían, ¿no? ¿No eras de los niños que iban detrás bailando y sepicando? Sí, yo también me gustaba. Yo me gustaba más, digamos, los instrumentos atrás. Nunca me parecieron buenos los que cantaban adelante. Siempre me parecieron gente que estaba bien, pero que tampoco, que las canciones eran increíbles. Siempre me gustó el entrenamiento que tenían, digamos, la parte instrumental, digamos, de la murga. Y los bailes eran lindos. Había chabones que bailaban re zarpados, chabones grandes. Y decís, este no puede bailar y se revolea el piso, ese triple mortal, salto para arriba y decís, ¡pará! Y bueno, no era muy amante de la espuma, nunca me gustó tener la ropa mojada. Era medio peor, ¿viste? Para esas cosas. Yo era medio como, no me moleste, no me tires espuma. Ah, bueno. La chica que te quería, ¿viste? Que te tenía ganas en el barrio y te tiraba y era como, no me estás ganando. Me dan ganas de gritar así como, ¡ah! No, no, nunca jamás me quiso una chica, así que no sé de lo que estás hablando. No, bueno, está bien. No, está bien, no, está bien, no, está bien. Pero bueno, entonces podemos decir que éramos como opuestos, ¿no? Yo era partidario de la espuma y de hacer la batalla. ¿El momento del contacto? No, no puede ser, se me hace barbaridad. Así que, digamos que... ¿Vuelan con la botonera? Si hubiésemos ido juntos a un corso, no nos hubiésemos encontrado. Vos estarías en la murga y yo estaría con la espuma. Eso es verdad, eso es verdad. Yo estaba muy poco, digamos, ahí en el quilombo. En la batalla. Aparecía cuando se iba a la murga, digamos, ¿viste? Que volvía un poco más violenta cuando se iba a la murga, ¿viste? Porque como había que cuidarle los trajes a la gente que bailaba y todo, ¿viste? Tu vieja viene y te decía, no le tires al murguero, porque si le tirás al murguero, te meto el tubo. No, bueno, está bien. Sabés dónde va a parar el carro de espuma. Por eso, está bien. Pero hay que hacerlo apto para toda la familia. Entonces, iba por ahí. Entonces uno sabía que cuando venía el murguero, vos tenías que portarte bien. Capaz venía, te tirábamos la espalda en la nuca, vos lo mirabas y le decías, no, están un murguero bailando. Se te arma un kilo, se van, se van y se tenían que ir. Tal vez cuando se iba a la murga, que viste que siempre había unos 20, 30 minutos que no venía nadie. Ahí me copaba, me prendía, pero no quiero que me toquen el violín como pasó con Mando recién. Pero a mí tampoco me compraban muchas espumas, ¿viste? Tal vez en todo el carnaval de febrero me compraban una y la tenía que hacer durar. Entonces era estrategia lo mismo, ¿viste? Ah, tenía el primer toque. El segundo, claro, me guardaba la lata. Me guardaba la mitad de la lata, no para pegarle a la gente, sino para el otro día. No, yo iba una sola vez al carnaval y era en ese momento un par de latas, no era una sola, eran varias. Ya, rompete la... Tu vieja te soltaba y te decía, corre niño, corre, golpeate, no vas a volver hasta el año que viene. Esta noche vas a dormir temprano. Le apretaba la cara y dice, ay mamá me duele, jugá. Cansate. Y no me eché más los huevos. Me lastimas. Pero sí, yo creo que era un buen plan para los niños. Después, bueno, siempre aparecían los muchachos que se querían levantar con las muchachas, que ya eran pibes más grandes. Claro, yo no entraba en esa categoría, yo era un pequeño. Yo tampoco. Claro, yo me digo como vos también, ¿no? Nunca me gustó tampoco mucho la murga y cuando iba era, fui peque. Entonces, pero sabemos y lo hemos visto a los muchachos ahí tomándose alguna que otra, algún tintillo. Hoy no está fera, así que la invoco, algún tintillo. O alguna cerveza, viste, ahí hablando con las chicas, con las montañas, tirando ahí cortes. Yo diría, es Avedra, amigo, es un barrio. Capaz en otras zonas no pasaba. No sé si en tu zona pasaba, Manto. Tal vez un vecino o nada quedó de negro en mi barrio. Yo ni siquiera sé dónde era la zona a la que iba. Era del otro lado del Parque Chas. Ok. Pues Parque Chas. Así que no sé qué barrio hay del otro lado de Parque Chas. ¿Y no es el Argentino Junior? ¿La zona de Argentinos? Sí, por ahí, pero no... Digamos, el club al que íbamos nosotros no es donde está la cancha ni nada de eso. Ah. Ok, era como una sede, claro. Bursaco. Más o menos. No, pará, Douglas. Bursaco es donde vos ibas cuando eras chico o Bursaco es lo que vos decís que es después de Parque Chas. Tal vez nos está contando que él iba a Bursaco. Hay que ver cómo eran los carnavales. Creo que cada barrio tenía también su murga, que había murgas que no llegaban a tu barrio. No sé si te... Ni, más vale. O tal vez solamente iban a la vez. Yo quería ver la murga de Liniere y nunca vi la murga de Liniere porque me quedaba lejos y no venían a mi casa. Claro, viste. Capaz te pasaba que algún año iban, pero iban solamente una vez y tal vez no volvían más. Porque casi siempre se tocaba en el barrio, el barrio siempre se le da a tres o cuatro shows antes que a otro y son pocos días. O sea, al fin y al cabo, pobre gente se entrena y practica durante un año para una fiesta de un mes. Después, entre ellos siguen apareciendo, siguen tocando en diferentes lugares, pero ese evento en concreto es solamente un mes. Mantro. Pero pará, no es todos los días del mes. No, encima para colmo no es todos los días del mes. O sea, por eso te digo, mirá las pocas fechas que hay. Imaginate si vos sos de Liniere, cuántos barrios podés recorrer en cuatro fines de semana. Sí, está bastante limitado. Y después agregaron este carnaval, esto es feriado de carnaval, para darle estos dos días más también para que la gente que estuvo haciendo todo esto pueda también poder tocar un rato más, ¿no? Mostrar un poco más su show. ¿Bursaco? ¿En serio, Douglas, ibas a Bursaco? Qué lindo. Y ahí, ¿quién era la que mandaba? Porque, por ejemplo, yo iba a la de Saavedra, que eran los magos de Saavedra. Los magos de Saavedra toda la vida, todo escudo platense, todo blanco y marrón. Calamares por todos lados, porque era Saavedra. No sé si vos, Manto, a la que ibas vos, tenés a... No te puedo decir absolutamente nada, porque no me acuerdo. Yo ya te dije que era un niño de atención limitada y toda mi atención estaba en otra actividad. Ya me hice bola, me puso así y digo, debe ser que iba a Bursaco, no me hice bola. Perdón, hice muchas preguntas. ¿Y te gustaron los trajes? Más allá de, digamos, hoy de grandes, los puedes reconocer, digamos. ¿Te parecen lindos los trajes? ¿Usarías uno? ¿Yo? ¿Al menos alguno de esos? No, no, no sabía porque los únicos trajes que recuerdo tenían chalequitos que tenían botones y yo odio los botones. Tengo un trauma, tengo un problema, no puedo usar prenda con botones. Perfecto. Me hace mal mentalmente y no estoy haciendo una broma, no es un chiste. Bueno, pero te lo podés hacer para vos, o sea, calculo que no necesariamente le tenés que poner botones. No sé, no sé, es algo que cuenta como uniforme, como una ropa especial para algo. No sé, mi cerebro hace que me reprime emocionalmente, ando mal, si es algo que cuenta como uniforme. Está bien, está perfecto. Yo le pondría, viste, que lo llenan todo de... Debo ser autista. Debo ser autista. No, está bien, no, tampoco te pegues así. Hoy estamos un poco mal, estamos un poco tristes. Vamos a agarrar en un buen tiempo. Por favor. O sea, Manto, pongámosle un poquito de onda porque... No, pero si yo te lo cuento... Se van a ir a dormir con una tristeza encima y decirte, Manto, te está pasando terrible. Yo te lo cuento con humor. Vamos a buscarle, lo traemos. Nos llevamos al carnaval. Claro, vamos a jugar. O sea... Juguemos un poquito, Manto. Esto se está poniendo muy triste. No, no, yo estoy bien, vos te entristece solo. Y bueno, pero vos entendeme que me estás tirando ahí un poco de... No te lo quiero decir mal, por favor, eh. Pero me parece un poco triste. Bueno, está bien, entonces no es el momento adecuado para revelar que mi mamá me tenía en el sótano atado a una cadena y me daba de comer cabeza de pescado. No, está bien, no, no. Es apto para todo público esto. Está bien, no, entonces no voy a contar eso. No. Lo guardo para otro programa. Queremos repetir que esto es solo humor, por favor. Nada de lo que se diga lo tomen en serio. A veces aclaramos cuando estamos hablando en serio para que sea más fácil. Ustedes quédense tranquilos que nosotros aclaramos cuando hablamos en serio. Tendríamos que tener un botón así que lo tocas y se enciende una lucecita roja, verde, depende del color. Sí. Es la tonalidad con la que estamos hablando. Esto es en serio, toma una luz amarilla que sea con precaución porque no podés estar seguro de que si es de verdad en serio estamos diciendo huevadas. Porque cuando tratamos de hablar en serio sigue sonando huevadas, me parece. Es un poco... Es un poco así. Pero te decía antes, yo te digo, mi traje me imagino todo en lentejuelas con la cara de Chuck Norris, viste todo hecho en lentejuelas, así en la espalda. Ah, sí, vos sos fan de Chuck Norris. Sí, y personaje de Los Simpsons. Tipo me lo haría así como ahí Homero, comiendo una rosquilla, me lo llenaría así de cosas de Los Simpsons y Padre de Familia. Lo haría muy... Los Simpsons te banco, Padre de Familia ya no, ahí no. No, ¿no te gusta Padre de Familia? No. ¿No dirás que es una serie un poco...? Jamás me enganchó, siempre que vi algún pedazo o la típica que vi en un amigo y te dice No, tenés que ver esta serie, mirá este chiste, está re gracioso. Y yo lo miraba y es como... No, no es gracioso. No me resulte divertido, no estoy disfrutando. No, está perfecto, para eso hay 28.000 canales, para que vos elijas lo que vos te guste, si no te parece gracioso. ¿28.000 canales? ¿Cómo era la televisión de Flanders? 28.000 canales totalmente bloqueados. Menos uno, creo. Que era el del tiempo o algo así. Tenía los dibujitos de la Biblia, tenía, no sé qué carajo. No, no, por favor. Me encanta, justamente me acuerdo del videojuego que lo dejaba jugar Flanders, en 28.000 canales y solo veo atos. El capítulo que está Bart jugando y están jugando un jesuita que tiene que convertir a... Sí. Es súper turbio el juego, aparte si lo ves es súper... Creo que es más violento que el GTA que va robando autos. No, si agarraba una carta le salía, oh, puedo abrazar a los leprosos. Sí, no, no, era súper turbio. Y le decía, ¿podemos jugar, Bart? Están jugando, están en mi equipo. Y bueno, creo que hice ya este chiste por relacionado a que mi hermano cuando jugábamos a los videojuegos, ¿no? Que me decía, estás ayudando. Sí. Vos estás en mi equipo. Ah, sí. Y era como feliz y en realidad me estaba sacando horas de juego. Estabas en el equipo, era... Si él ganaba, vos ganabas. Claro, obvio que sí. Siempre fue así. Y si él perdiera tu culpa. Claro, obvio, Manto. Por favor. No falla nada. También cuando hemos jugado los dos en un equipo, también lo he hecho con Manto en su momento. Nos parece muy divertido ser el peor equipo que puede haber en todo el juego y tratar de ganar la Copa del Mundo con los equipos más difíciles. Porque somos así. Porque creemos que... Y si más no sabemos jugar. Porque por lo menos si decís... No, estos tipos la mueven. Son increíbles jugadores. No. O sea, el único día que nos sorprendimos fue un día que Manto dijo, vos dejame el control que yo lo meto. Y le dije, Manto, no lo vas a meter. Y Manto me dijo, vos dejame a mí que yo se la clavo al ángulo. Manto, es imposible que lo puedas hacer. Vos tranquilo. Y pateó y la clavo al ángulo. Ese día decidimos que Manto era el que pateaba los tiros libres. Nunca más convirtió un gol de tiro libre. Pero ese día descubrimos que Manto iba a ser de por vida nuestro tirador de tiro libre. No importaba que aunque no meta nunca más un gol, ese gol marcó un antes y un después en la jugabilidad que hemos tenido en el PES 2010. Porque ni siquiera comprábamos el más actual. Creo que era 2018 y nosotros jugábamos al 2010. Era el nivel de que nos encantaba jugar a los jueguitos de fútbol. Obviamente, ¿no? De fútbol. Che, ¿habrá un jueguito de simulador de carnavales? Ya que estamos hablando de jueguitos. No estaría nada mal. Y volviendo al tema principal de nuestro podcast. ¿Te lo imaginás? Que tenés que bailar ahí como... Sí, vas tocando los botones y hace distintos movimientos. Podría ser uno de esos juegos de ritmo, viste, que te van tirando la flechita, las cosas que tenés que poner. Claro. Y aparte que tenga tipo un segundo sistema en el que vas customizando a la murga y a la banda, digamos. Y tendría que tener también una parte, digamos, media barra brava, ¿no? Para poder ir a pegarle a otros barrios. Yo le pondría manager simulator murga, ¿no? Y entonces también a lo tiempo podés contratar a los mejores músicos, ver quién baila mejor también. ¿Entendés? Y te armás la ruta de lineal a donde puedo ir. Bueno, se puede ir a Parquechá porque hay un tibito que dice que nunca nos voy a tocar. Bueno, vamos. ¿Ves? Qué lindo. Y eso te dice el costo total que te va a pasar. Entonces durante el año los vas entrenando. No está mal, ojo, pará. Parece un chiste, pero si lo empezás a mirar bien, digo que es un juegazo. Vos te prendés... Final Cut 22. A la mierda. Qué exitoso el juego. ¿Te parece, Douglas? Te prendés con nosotros, vos hacés todo lo que pasa. La logística, hacés todas las armas. Buscate los programadores. ¿Qué más, Manto, necesitamos? Necesitamos tres estudios. Necesitamos al que pone la plata. Desarrolladores necesitamos también, Manto. Necesitamos a Douglas que ponga... No, Douglas es el que pone y maneja, consigue todo a lo... Me parece muy bien. Es como en los simuladores, él es como el lampone. ¿Entendés? Él es lampone. Yo le pido cuatro micro, tres Ferrari, siete tanques, en siete minutos, todo en la puerta de casa. Ok. Están tres botones, pipi, pipi. Por las dudas no me meto con esa gente. Douglas tiene el poder. Por eso no come turrón, porque sabe de dónde viene. Sabe de dónde viene. Un tipo que es muy estudioso. Muy estudioso culinaria y también logísticamente. Inconseguido es que exista una anécdota de Manto jugando un PC. Guarda, Sirio, también hay anécdotas de Manto jugando juegos de pelea. Me acuerdo uno. Me acuerdo un juego de pelea. ¿Cuál era este? Bueno, en Darte de Marciales Mixtas. Que tenía el amigo Artu Crash y dijo, vamos a jugar a este. Pero a mí no me gustan los juegos de deporte, de pelea. No, vamos a jugar a este. Insiste a Arto. Bueno, juguemos. Y le gané. Y se quedó con la sangre en el ojo. Y dijo, juguemos otro. No, no voy a jugar. Y a la siguiente vez que lo fui a visitar fue, vos no te vas de mi casa. O sea, puso el juego, me dio el control en la mano. Ahora vamos a jugar. Había practicado toda la semana. El chavo me rompió el culo a patada. Y se desquitó. Estaba re caliente. Es que, a ver, fuera de broma, voy a decir algo que es verdad. Y que muchos que están acá, que han tenido la posibilidad de jugar en algún momento con Manto. O ver alguno de sus videos. Hoy, subido a la plataforma, el del ring. Si estás viendo nuestro podcast por otro, después pasate por el canal de Manto. Que está subiendo el del ring. Que está flama. Con Berto Z. Y una cara de amasar Mazapam con la pera. Mazapam. Que vos tenés, dentro de todo, tenés una facilidad. Y esto lo digo en serio. Si querés poner el botón necesario, el verde, no sé cuándo es. Tenés una facilidad para poder jugar, engancharle rápido los mecanismos a los juegos. Ese hombre no sabe de lo que está hablando. UFC, sí, Manto. Manto, perdón. Sí, Sirio. Era el UFC 3. Y bueno, ahora PC Plus estuvo regalando para PlayStation 4 el UFC 4. Así que ahora estoy jugando a ese un poquito, probando la nueva mecánica de pelea. Que la verdad que está muchísimo mejor, mucho mejor planteada. Bueno, no me invites a jugar eso. No, no, tranquilo. Pero hablando del Final Carnaval 22. ¿Vos te lo imaginás más tipo simulador, simulador como decís vos bailando o metiéndote en los instrumentos? ¿O te gustaría más una versión más magnate, digamos, no? No, me gusta, hablando en serio, botón verde creo que era o amarillo, ya me olvidé el color. Hablando en serio, me gusta más la versión que explicaste vos. Que sea así más estratégica, el manager pulenta, ese suena bien. Pero se le podría agregar al lado, tipo minijuegos, y tenés la parte del baile, la parte de darte roscazos con otra gente. Y de esa manera como que diversificás un poco la jugabilidad, estarías recopado. Obvio, y aparte al mismo tiempo tenés el control del dinero, las habilitaciones que necesitas para hacerlo, que también te deben cobrar. O sea, eso es manejar directamente una murga, digamos, no a nivel mafia, no es que vamos con nuestra murga a atacar a otra murga. Pues viste que a veces esas cosas se terminan desvirtuando. Que sea eso, el simulador de vos tener una murga que sea reconocida y que... Bueno, ya se podés pelear entre comillas, estoy haciendo comillas arias con los dedos para que quede claro. Bueno, podés pelear contra otras murgas o esas cosas, pero haciendo bailes y música, y a ver quién tiene los mejores instrumentos y quién atrae más gente. Entonces como que tenés alrededor de una manzana, o varias, más caminando dos murgas, o una apuesta a la otra, y a ver cuál reúne más gente, a cuál le aplauden más. Por eso te digo, me parece que está buenísimo. Ojo, parece una tontería y estamos debatiendo sobre... Así que si vos sos desarrollador de videojuegos y te interesa nuestra idea, que ya está patentada, Manuto ya acaba de mandar la patente recién, no nos roben la idea. Estamos en vivo e indirecto y decimos y repetimos, no nos copien la idea porque podemos mandar esto a la ley si sale un juego de simulador de murga. Se pudre acá, tenemos los mejores abogados, tenemos a Sirio, el abogado in the wolf, tenemos a... ¿A quién más tenés? A Sirio. A Sirio, que es un fenómeno que te hace juicios cuando vos quieras. No tenías más gente. Y a Sirio. Pasa que son tres hermanos, que los tres se llaman igual. Sí, porque de apellido se llaman así. Claro. Porque cada uno tiene otro nombre. Ojo. Así que ojo con robar la idea del murga simulation. Se pudre todo acá. Yo empiezo a patear desodorante, rey momo. Sí, a Arco te revolean las latas, no le importa nada. Sabes, el brazo que tiene llega re lejos con la lata. Dos millas y media. Y la pone en el blanco. Eran re turbios los pibes al final. Viste, no querían saber nada con nadie. Pero estaría bueno. Creo que sería un buen juego como para hacerlo. Obviamente, ya después de hacerlo debe ser una locura. Pero creo que sí. Lo vería más un juego para celular. Más de apretar botones e ir leviando las cosas. Quizás. Se supone que en celular son más simples esas cosas. Por eso. Por eso. Yo creo que sí. No se juegan tanto. Vos considerás que... Yo lo haría un juego de mesa. Así como el Dungeons & Dragons. Sí. Entonces te juntás con todos los amigos y vas roleando. Un día estaría bueno hacer un... Juntarnos todo por... Con todos los chicos de la comunidad de nuestro Discord. Y hacer un D&D ahí todos hablando y... ¡Veate! Uh, mirá la que tiró. Ejemplo de misión. Te la dejo. Te la dejo. El intendente de partido cualquiera del Conurbano. No te deja ir por la avenida principal a no ser que le pagues una goima. Vos. A, pagás. A, pagás. Te agarrás a los cadenazos. O A, claro, era la B. O C, tomás por una calle alternativa. 20% más probabilidad que te afane. ¡No! ¡Está buenísimo! Me gustó. Pero tú es un crack, Douglas. Por favor, armemos este juego. Hagámoslo de mesa. Sí. Es muy impecable. Son tarjetas de la suerte, ¿entendés? Eso te puede pasar. Tipo como una... Para el 20% más de probabilidades tiene que ser una tirada en la que te incrementa, digamos, el valor al que tenés que llegar. Poner un dado de 20 que si sacás arriba de 8 no te afanan, pero ahí tenés que sacar arriba de 12 si vas por esa calle. Es más difícil. Me encanta que hayamos empezado hablando de carnavales, de cómo tirábamos escuba de niños y terminemos armando un juego de estrategia de carnavales. Lo único que les pido es que aparezcan, tienen que aparecer todos los nombres de las murgas de nuestro país. Y nada más de nuestro país. Tiene que ser bien argento. Como el truco. Pero si te traes alguna murga internacional, la podés usar así como... Uruguaya. A Uruguay los dejo entrar. A Uruguay los dejo entrar porque Uruguay tiene unas murgas muy buenas. Bien. Me parece correcto. Son muy lindas las murgas de... Lo consigo. Pero vos imagínate, competencia, la murga de Liniers contra el carnaval, estos que se hacen en Entre Ríos. Uruguay es el DLC. Claro. Esa está buena, ¿eh? Estamos monetizando. Me gusta. Este hombre piensa de dónde conseguir la moneda. Genial. Agregamos paquetitos, aparte, ¿viste? Tipo cajitas con cartas que te vayan tocando cartas para mejorar tu mazo. Ojo, che. Ojo, che. Que se arma juego de estrategia. Por favor. Y pará, y de equipo, en vez de armas y todo eso, tenés los distintos instrumentos para potenciar a tu murga. ¿Cuántos bombos necesitas? Eso los usan los tanques, digamos. Eso. El que usa bombo tanquea. Los cornetines son DPS. Claro. Pero sí, todo sin violencia. Todo es a nivel musical y artístico, digamos. Bailando, cantando, haciendo percusión. Y al mismo tiempo estás vos atrás, ¿sí? Con unos lentes negros y diciendo, ¿qué pasa, caloco? ¿Qué pasa? ¿Qué te gano? Y dublas del otro lado diciendo, ¿qué te pasa? Gato. Y tiene una burga más ocupada que la tuya. Ahí vienen los cadenasos, ¿no? Es entre jugadores. Es que él la trajo de Bursaco, ahí se pone más picoso. La mía más tranqui, más... Bueno. Quien aguante, pero te cae la de Bursaco, tal vez son más gente. Porque hay más gente, digamos, en la zonificación que donde vos armas tu burga. Porque también por zonificaciones tenés una burga mejor para tocar. ¿Entendés? Puede ser. Si vos te toca la burga de Entre Ríos y tenés una tarjetita azul, en comparación tal vez si tenés una más de Buenos Aires, ¿no? Podría ser. Pero entonces todos querrían hacer la burga de esa zona particular. Bueno, pero vos, leviando, es más económico leviar las cartas de los muchachos, tal vez de Buenos Aires y no tanto las de... ¿Entendés? Así se juegan también. A veces tenés una de nivel 25 que... Tenés que dar algunas bonificaciones diferentes y extras, dependiendo de la área. Ponele si me... Si me hace que los de Buenos Aires no tengan tanto poder musical como los de Entre Ríos o algo así, entonces le tenés que dar algún beneficio como para justificar que un jugador quiera elegir ese. Tiene más aguante. Ok. Entonces los disparos, entre comillas, que son trompetazos y tamborcitos que se van tocando, te pegan un poco menos. Tenés como más escudo. Porque vos tenés más aguante porque estás acá, amigo. Acá hay que tener aguante. Esto es así. Vas subiendo los atributos al bombo, desbloqueando redobles distintos. Mirá, usemos la carta que levantó Douglas. O sea, usemos el punto B. ¿Sí? Tenés que tener un poco más de escudo. Después nos entre comillas. Sí, estaba leyendo también lo de Sirio, que creo que lo leíste vos, Manto. Empezás en tu hermano ayer chiquito con un presupuesto limitado y a medida que vas creciendo vas incorporando mejores a tu murga. Claro. Te vas armando de a poquitín y te volvés un magnate musical de la murga. Tenés ejércitos de trompeteros. Y un montón de... Tu hizo comillas. Bien. Me parece bien que lo... Que lo hiciste. Y tenés montones de tipos con bombo y con tambores y... Y algunos... No digan como vivo, por favor. Y había... Capaz que me estoy confundiendo que de alguna película o algo. Pero no tenían, hacían algún tipo de acrobacia o cosa con bastoncitos y eso... Estoy flasheando cualquiera. Sí, pero esos que veis con bastoncitos... Yo no lo vi... O sea, creo que hay uno que maneja, digamos, el estandarte de... Con el que llevan, ¿no? Digamos, el nombre al cual pertenecen. Y creo que sí había alguno que podía llegar a ser algún tipo de malabarismo. Yo lo siento más un poco más a los yanquis, ¿viste? Esas peleas de bandas escolares. Me debo estar mezclando con eso. Convencamos que hace 20 años que no voy a una murga. Yo también. Así que tendríamos que empaparnos para poder hacer el juego. Pero creo que es un juego que es fácil de debatir. Y creo que varias personas se podrían llegar a aprender. Y sería hasta como cómico y divertido que salga acá un juego que hay dos tipos que charlan. Y le pones el nombre arriba a Douglas, que lo estoy buscando para no leerlo mal. Final Carnaval 22. Ahí va. Con la asistencia de Sirio, de Wolf y O. Douglas. Y se arma un juego de mesa con DLC, con todo, te digo. Nos llenamos de plata. Se vende como pan caliente. Te lo prometo. Capaz que nos compran uno y todo. Te lo compraban de chiste. Era lo único que teníamos. No lo tenías que vender. Pero era nuestra primera venta. Era el prototipo. ¿Qué hiciste? Y sacaban el juego con otro nombre. Viste un parche en el ojo. Nada que ver. Cambiaban el juego, pero lo hacían de piratas. No entendían nada los chones. Pero sería, te digo que sería un juego al cual jugaría. No sé por qué. Sí, por lo menos una vez en la vida lo tendrías que probar. Y eso sería parte del marketing. Necesitamos a alguien que sepa de marketing en el equipo. Acá somos todos unos mensos vendiendo cosas. Sí, yo soy medio malo para vender. Y todavía no termino de entender mucho la funcionalidad de las redes sociales como para poder hacer un producto que... A mí no me mires. No, no, yo lo sé. No te preocupes. Igual yo te voy a comer, no te preocupes. Pero qué lindo es el carnaval, qué lindo es el festejo alegre que transmite, ¿no? Esa alegría que te transmite el ritmo y que te trae. Volviendo un poco más, porque bueno, ya casi que tenemos que estar terminando el programa. Obviamente quiero que sepan que con Manto miramos la hora y queremos que vuelva para atrás un poquito. En nuestro corazón dice como, un poquito para atrás, boludo. Pero volviendo al carnaval, ¿no? Digo, qué lindo es lo festivo, Manto, que trae esa música, ¿no? Ayer en Slovenia hay una, aparte de esto que vos me dijiste, los carnavales hay. Justamente que hablás que vos de carnavales. Eliminemos la parte de los niños robando los dulces a las casas. Sí. ¿Es así también? En medio, como digamos, usan los mismos instrumentos, la ropa es parecida o es completamente muy diferente. Y acá es pleno invierno. O sea, no, es completamente diferente. Y la pasaría medio mal. La verdad es que nunca fui a un carnaval ni siquiera de acá, ni por curiosidad. Solo te puedo decir que si la gente va disfrazada por la calle, te los cruzas tranquilamente. De hecho, hay gente que va disfrazada al trabajo. Vas al banco, ponele, y la persona que está del otro lado que te atiende viene con peluca y disfrazado de algo. De Ada Madrina, de Hado Madrino, de Madrino Hada, de lo que quieras. Y sí, hay gente, hay música, hay un montón de cosas. Pero no recuerdo haber visto una murga ni en pedo. Eso me huele que acá no hay. Ok, pero se mantiene, digamos, la alegría. Sí, sí. Va como más rumbeado a lo mismo que nos pasa acá, digamos. Obviamente, como decís vos, a nivel también climático, tampoco es que vos podés estar en cuero saldando ahí con la nieve que te pega en el pecho, ¿no? Claro. O sea, tampoco es que se seque son rudos. Vas al banco y te atiende los ojo y puede ser. Y entiendo que la nieve la puedan tal vez bancar mucho más que nosotros si recién llegamos a esos países. Pero no creo que estén bailando en cuero. Bueno, debe haber algunas festividades que sí lo sean. No voy a decir nunca digas nunca. Vimos gente corriendo un queso, así que nunca creímos que ahí íbamos a ver gente corriendo un queso. Y existe. Pero la vida siempre le sorprende. ¿Sabés qué? Siento que una vez que me enteré que había gente que corría un queso, hubo un cambio en mi vida, hubo como un después. Yo creo que sí. Hubo como que cada vez que digo algo que nada, bueno, esto no podría pasar en mi cabeza, dice, pancá, hay gente que corre una rueda de queso. Queso por una pendiente y se tropella y se rompe los huesos. Esto puede pasar también. Que yo no sepa o no esté enterado, no debería, tengo que eliminar de mi diccionero la palabra nunca. Claro, ya no podés descartar cosas. Siento eso, manto querido, pero te lo prometo, es de verdad, no lo estoy diciendo, pues volvemos a poner el colorcito del colorcito que sea de verdad. Es como hubo un después de esa información que vimos un montón de cosas extrañas, que en algún momento van a volver, no se preocupen. Pero a veces nos lleva más tiempo buscar una data que por lo menos nos ayude. Pero hubo un tiempo después, manto querido. Es como que decís, ya no sé si puedo decir nunca. Ojo, ojo que... Cualquier cosa puede pasar. Exactamente. Es como el comodín en tu mente. No sé qué clase de analogía era, pero dale. Vos decís que sí. Sí, digamos que sí, porque en el momento bisagra, entonces decimos todo que sí, en el momento bisagra que puso Douglas. ¿Tenemos alguna canción? Momento bisagra. Bueno, nos vamos a estar despidiendo. Yo me alegro mucho de que los hayan acompañado el día de hoy, que vayan a estar en el chat. ¿Terminó? Bien. ¡No, no! ¡No, bisagra! Ya va a finalizar. Ahí no te va en que ni de una ya. Me parece que cerró la ventana. Se metió en la cama y está agitándose en posición fetal. Por favor, Artucatán. ¡Quítemelo, quítemelo! Pero nunca me repetiste tú un comentario. Quiero, Douglas, acordate que yo te sigo a todos lados. Eso es lo que vos tenés que saber. Y ¿sabés qué? Nosotros tenemos tantos problemas que nos subimos a cualquier tren, amigo. Entonces, vos me tenés momento bisagra. Peor parado de lo que estamos, no podemos quedar así. Claro, ya estamos en la mierda. Exactamente. Ya estamos mal. Decimos que hacemos cosas aptas para todo público y desbarrancamos tres veces, cuatro veces por podcast. ¿Entendés? A veces Manto, no sé por qué se le da, por subirse un 4x4 y empezar a escalar una montaña. A él no le importa, a él va. Dice, no, tenés seguir el camino. Y Manto va. Ahí voy, ¿eh? Ya llego a la cima. No, Negrito, era por acá. Por acá. Y se escucha el eco, porque está en la loma del horto, en realidad. Pero no te arrepientas nunca a un comentario. Los comentarios son cosas positivas. Solo me das a cantar a Arto. Manto. Yo tengo que ser el que da las malas noticias. Bueno. Es la hora. Queremos seguir por el momento. Me está retando, mi amigo. Queremos por el momento, y yo creo que también la gente del chat, los que estuvieron y vos pudiste contar lo que te pasa, entienden que es mejor esto, que todavía te puedas recuperar, y ya una vez que estés recuperado, podamos tal vez volver a intentar hacer un programa un poco más largo. Estoy un poco mejor. Como te había dicho, sí. Mientras no le pife a la despertada, mientras no duerma de más, después estará medio zombie el resto del día, pero por ahora no me sucedió de dormir tres horas o menos. Así que... Qué bueno. Qué bueno que hay una mejora, pero bueno, hay que mantener esto que venís haciendo, que te estás costando un montón. Entonces, como amigos, queremos ayudar. Nos tenemos que despedir. Si es por nosotros... Obvio, duro las palabras, amigo. Toda la vida. Si es por nosotros, y nos ha pasado cuando cortamos la transmisión con Manto, que nos quedamos como tristes, porque era como un ratito más. Nos gustaban los programas de dos horas. Pero por el momento lo vamos a mantener de una hora. Nadie dice... Por eso dijimos que hay que preliminar la palabra nunca. Nadie dice que tal vez en un mes, en un mes y medio, hagamos un programa un poco más largo de una hora y media. Pero por el momento lo vamos a mantener así hasta saber que ya va todo sobre ruedas. Pero va a 50 minutos. Exactamente. Ya lo sé, Manto. ¿Será porque llegaron tarde? Ahí Douglas nos puede tirar una boleadora de cemento. Lo que quiera, no podemos decirle nada. No puedo decir nada. ¿Va a agarrar las latas de espuma? Así que bueno, esta vez me voy a adelantar a mi compañero que siempre me viene ganando de mano y me voy a despedir primero. Yo les agradezco haberse pasado, habernos hecho compañía y espero que hayan pasado una buena tarde. O cualquier momento... ¿Cómo me chanfleó la voz? O cualquier momento en el que nos hayan acompañado. Si están en Japón, capaz que es muy a la mañana o no tengo la más remota idea de qué horas allá. Pero bueno, yo me voy a ir despidiendo y les dejo un abrazo enorme. Ah, es más lindo este chico. Miren qué linda despedida. Ya está, no podía ensuciar esta despedida, chicos. Que tengan una hermosa semana. Que disfruten de estos dos días libres. Hagan lo que quieran. Pateen puertas. No hagan vandalismo en la sociedad. ¿Por qué pateaban puertas pero después no podían hacer vandalismo? Es un doble sentido constante que era el chico. Ahí es el botón que tiene que ser en sarcasmo, chicos. Y disfruten el del ring de la mano de Mantosato. Ese es el trabajo de un community manager, amigo. Muchas gracias por recordarnos eso. Vayan al canal de Mantos si quieren seguir disfrutando de esto. Vean el del ring que está bomba. Yo voy por el capítulo 3. Sé que llegó el capítulo 4. Pero todavía sigo por el capítulo 3 porque tengo una nena chiquita. Y a veces se me complica poder... Y le quiero prestar atención. Pero véanlo. Poné a la nena a mirar el del ring. Arpado. Vienes arpado. Así que nada, amigos. Que tengan una linda semana. Y nos veremos el domingo que viene a las 5, 5 y 10, 5 y cuarto. Si no hay problemas técnicos. Que tan mal nos haga. Adiós. Chau.